De fiesta. Muy bien, de puente. A ver, que me estoy perdiendo el progreso hace dos días que no vengo por aquí, no sé por qué. Y hay que ponerlo... ¿Ayer trabajaste también? Sí. Sí, es un horático. Ajá. Dados punto cero, San Millán de los Caballeros, provincia de León, comunidad de Castilla y León, reino de España. Depósito de aguas, cultura rural. No, 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 no. 11 de octubre de 2021, Nuestra Señora de Becoña y San Juan 23. O no, qué crees? No, no, no. No, no. Sí. 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 ¡Opa! ¡Siempre opa!